El 12 de octubre de 1868 Sarmiento de Frac y acompañado de amigos llegó al congreso para jurar En la plaza hay bastante pueblo y en la barra del congreso no cabe un alma Sarmiento jura, la gente lo aplaude pero sin entusiasmo lee un discurso escrito, según se dice hasta el día de hoy por Avellaneda a causa de que sus ministros salvo Vélez habían jurado el suyo como impresentable en cierto momento se habla, aunque de forma oscura de los errores del gobierno de Mitre murmuraciones en la barra y entonces Sarmiento interrumpiendo su lectura y encarándose con los murmuradores les grita ¿se pueden callar ahí un poco por favor? Terminada la ceremonia el presidente se dirige a pie a pie desde el congreso a Casa Rosada en el trayecto los que lo rodean se afanan en victoriarlo llamándole el general Sarmiento la multitud responde con víctores a Mitre el fuerte desborda de Mitristas muchos del bajo pueblo apenas Sarmiento aparece en la entrada estalla un formidable ¡Viva Mitre! dado por una multitud de tres mil personas Sarmiento ante esta insolencia mira hacia todos lados como dudando entre responder o no dueños los mistristas del edificio Sarmiento debe responder radiosamente con una sonrisa la humillación de avanzar entre víctores ante su asesor ante sesoro bueno, nada estaba leyendo un poquito perdón me trabé lo que pasa es que las letras están muy degastadas de este viejo libro Vida de Sarmiento de Manuel Galvez antes de arrancar a hablar de la causa de Cristina Kirchner quería traer un poco de historia argentina y hablar de alguien que vale la pena porque no podemos llenar nuestros corazones y nuestra cabeza solamente con la mierda del kirchnerismo para entender de qué se trata la causa vialidad porque viste que los canales de televisión te dicen bueno, la causa vialidad la verdad que los detenidos las condenan pero nadie te explica o desarrollan bien lo que es la causa vialidad y lo que está pasando y además el futuro de Cristina Kirchner algunos dicen en prisión domiciliaria otros dicen no va a ir presa si no fue preso Menem ¿por qué va a ir Cristina? bueno, señoras y señores vamos a estar hablando con Leandro Furundarena él es abogado especialista en derecho constitucional asesor legal del Consejo Deliberante de General Puyredón docente de Derecho Económico en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Atlántida Argentina y docente de la Universidad de San Pablo en Tucumán en la Diplomatura de Criptofinanzas para aquellos que quieran googlear quién es Leandro Furundarena tienen el tomo 17 y el folio 311 bien ahora con Leandro vamos a hablar de las preguntas que ustedes se han hecho estos días sobre la causa de realidad y el futuro de Cristina Fernández de Kirchner a ver si está ahí mi querido amigo Leandro ¿cómo andás? ¿me escucha bien? te escucho perfecto ¿cómo estás Leandro? ¿todo bien vos? bien arranqué la transmisión leyendo un poquito de Sarmiento para que no nos invada la mierda está bien para valer un poquito con tanto que hemos estamos viviendo y hay una realidad que nosotros siempre la comentamos creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos amar lo que no conocemos y está bueno que me echemos con cositas de historia porque es lo que básicamente hace que aunque sea una frase un comentario algo de nuestra historia de nuestros pros se le vaya quedando de la gente que nos sigue porque es por lo menos lo que va a despertar un poquito el sentimiento de bronca del país que nos están probando en frente de nuestra casa tal cual quiero hacer una pequeña introducción al tema y arrancamos con las preguntas Leandro ¿te parece? tal bueno ¿cómo está esta historia de la causa de realidad? el fiscal Federico Diego Luciani pidió que la vicepresidente de la nación sea condenada a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida para ocupar cargos públicos en la causa de corrupción conocida como la causa diaridad es la primera denuncia contra la expresidente del año 2007 al 2015 que llega a la instancia de juicio oral y público y el primer pedido de pena contra ella recordemos que la causa que hay un montón de causas que no es la única causa que tiene tiene muchas más pero ninguna llegó a esta instancia y otra que podría haber llegado no llegó porque bueno el fiscal apareció muerto exacto entre comillas grandes comillas grandes como un camión de escania antes del pedido de Luciani aunque fuera del plazo previo del código procesal penal de la nación Fernández de Kicher había solicitado ampliar su declaración indagatoria pero ante el rechazo del tribunal oral en lo criminal federal número 2 que integran Rodrigo Jiménez Uriburu Jorge Gorini y Andrés Vaso hizo este martes su descargo público desde su despacho de presidente del senado en una transmisión en vivo por redes sociales y ustedes la vieron gritaba y en fin algún usuario dijo era el Aperomacri más grande de la historia exactamente y confusiones que uno dice bueno ya vamos a hablar de profundidad pero embarró más que esclarecer porque eso de lo largo y del ancho desde Cucuy hasta la quiaca y cuando lo mandó al frente al marido muerto se hizo todo lo que no tiene que hacer se ve que Anzalde y la abogada se está agarrando los pelos diciendo Placa callate la boca callate sáquenle el celular Leandro arranquemos arranquemos por ahí luego vamos a entrar a la causa pero digo vos ya tenés algunos años ejerciendo ahí en el derecho y defendiendo gente la notaste nerviosa demasiado nerviosa la noté nerviosa la noté en una cuestión de manotazo de ahogado salió a querer hablar y decir algo cuando en realidad ya vamos a analizar que procesalmente no fue oportuno que pueda ampliar su declaración ya vamos a dar los motivos pero es como en la cuestión de decir ok no me dejan no importa salgo a descargarme de mi despacho para que me escuche todo el mundo porque como soy la vicepresidente y expresidente me van a escuchar todo el mundo y yo creo que si yo puedo ser abogado Cristina de Badalio sabes que es flaca que te defienda otro yo renuncio porque así no se puede porque es una estrategia donde vos como abogado te dice a tu cliente vos no haces lo que vos querés hacer haces lo que yo quiero que vos hagas porque yo tengo armado una estrategia en base a las pruebas que me corrió traslado a la fiscalía que justamente va de la mano con los alegatos que hizo Luciani y sobre eso yo voy a articular o armar mi defensa como para ver de qué manera podemos buscar la alternativa de o atenuarte la pena o por lo menos lograr que quede completamente absuelta porque a veces no siempre para un abogado defensor te puede llegar a salir completamente libre pero ya a veces es una victoria decir ok lograr atenuarte todo esto de la pena ya eso es una victoria para estarle contrajugado acá básicamente te das cuenta que por la misión la codicia y el protagonismo que necesita tener Cristina Fernández de Kirchner tuvo que salir a abrir la boca y embarrarla más que esclarecer la cuestión porque fue lo que hizo podríamos decir Leandro entonces rememorando recordando una vieja tapa de la revista noticias que la reina está desnuda que que la reina está desnuda yo creo que sí yo creo que sí porque primero que nada apuntando un poco a como vos decías esta causa muy sólida que en eso yo también tengo que darle la derecha a Lucien Mola que hasta incluso es una causa que tiene argumentos mucho más fuertes de los que podía tener la denuncia que Nisman había hecho en aquel entonces obviamente no sabemos que hubiese pasado pero la cantidad de pruebas que han reconectado los mensajes el trabajo que han hecho es excelente es excelente y yo creo que es casi imposible que se pueda voltear porque a ver ¿cómo se llega a poder demostrar que una persona es culpable? por una serie de indicios claramente nadie va a ser en el decir sí, mirá yo acá le perdó el estado lo robé y le dejé el quirito no justamente para poder acreditar la culpabilidad hay una serie de pruebas de indicios que le pueden llegar a que justamente los jueces tengan la certeza de que esa persona puede ser autor o partícipe responsable de un hecho directivo pero obviamente que no va a salir sí, ¿saben qué? yo tuve que barco la muerte de Nima eso nunca lo vas a escuchar porque no existe lo que existe son las sumatorias de pruebas de hechos de indicios que entre toda esa formación mientras mayor sea la carga probatoria hacen generar un veredicto al juez para decir esta persona es culpable o no sé tuvieron tres torenadas pruebas hojas formato papel audio llamadas mensajes no hay forma de refutar eso es casi imposible te diría yo Leandro quiero que entremos a la causa le voy a desarrollar un poquito y arrancamos con las preguntas ¿te parece? perfecto bueno en la causa iniciada en el año 2016 se investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 paréntesis para aquellos que no son de Santa Cruz yo invito a aquellos que pueden ir de vacaciones a Santa Cruz que están todas las rutas hechas como el orto y traten de no pegarse un palo si van manejando por Santa Cruz durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner respectivamente y si hubo sobreprecio demoras injustificadas o trabajos inconclusos porque la mayoría de las obras no están terminadas Luciani considera que tiene pruebas suficientes de la culpabilidad de la vicepresidente como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo o sea no existían las licitaciones olvidate por eso solicitó que Fernández de Kirchner sea condenada por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en prejuicio de la administración pública el primero de los dos delitos según el código penal de la nación prevé una pena de 3 a 10 años de prisión el segundo de 2 a 6 años y ahora bien la pregunta Leandro todo el oficialismo incluido el iba a decir el presidente pero bueno el señor que hace de presidente supongamos que es el presidente Alberto Fernández salió a denunciar una persecución ahora bien no es gravísimo que un presidente al fin y al cabo es el presidente se meta en la cuestión judicial no es una terrible falta al Estado de Derecho Leandro no solamente eso sino que es atentatorio y viola un artículo de la Constitución Nacional que es el artículo 109 que dice que el Poder Ejecutivo no puede tomar atribuciones en materia judicial fue lo que pasó con la causa de Vicentín la verdad cuando dijo espero que se salieron todos a la sublar en decirle hay un juez que se encarga de formar parte del proceso designado por un síndico bueno podás hacer lo que se te canta acá pasa algo muy similar entonces él no puede agarrar y alegar que es una persecución política pero ¿sabes por qué quiero que hacer esto? porque es lo único que pueden decir como defensa yo creo que toda la defensa que vamos a ver cuando empiezan los alegatos a partir del 5 de septiembre va a girar en torno a que es una persecución política y que van a tratar en la medida de las posibilidades de ver cómo pueden desvincular a Cristina de esta cuestión que ya sabemos no lo pueden hacer ahora yo creo que su alegato se va a sostener por lo menos por parte de Anzali que será la voz de Cristina en que esto es una cuestión meramente política la relación que había entre Luciani que salieron un par de fotos que jugaban fútbol con Máquez o sea van a querer alegar esa cuestión que es absolutamente político no van a tener nada para poder sostener y para doblegar o atacar los argumentos que fueron escribidos por la fiscalía bien otra pregunta que hicieron nuestros amigos que están del otro lado es Alberto Fernández porque también se rumoreaba mucho con esto puede indultar a Cristina y nosotros tuvimos un debate fuera de cámara y te voy a decir lo mismo que te dije fuera de cámara a ver en el inciso 5 del artículo 99 de la constitución nacional referido a las atribuciones del presidente de la nación dice que el mandatario puede indultar o conmutar las personas por delitos sujetos a la jurisdicción federal recordemos los indultos de Carlos Menem y vos me decías no no se puede presto y yo te decía pero Menem el famoso Menem lo hizo mira acá yo justamente tengo traigo con la acción decreto 2746 barra 90 cuando se encargó de pedir el indulto a José Alfredo Martínez de Hoz el decreto 2741 barra 90 que fue el famoso indulto al juicio de las juntas a Videla a Macera Roberto Viola bueno ¿qué es lo que pasa con esta cuestión en concreto? primero que nada para que se dé el indulto tiene que haber una pena si no hay pena no puede haber indulto o sea que no puede sobre una persona procesada decretarle el indulto porque en ese caso estaría reconociendo que ya se puede atribuir a que esa imputación fue real y que fue condenada entonces primero que nada por algo especulativo no se puede indultar punto número uno porque en ese caso volvemos a incurrir en la violación del 109 no puede atribuir no puede tomarse el presidente de atribuciones en materia judicial segundo que nada hay una cuestión clave es el artículo 36 de la constitución nacional que es considerado muchos dicen lo que es la la norma fundamental que hace a la protección del sistema republicano y democrático ese artículo 36 acá tengo una mini constitución de bolsillos que siempre está buena tener la mano dice esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático estos actos serán insanablemente nudos después sigue diciendo sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 esto quiere decir inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de las penas y también hace referencia justamente a aquellos delitos que sean graves delitos verosos contra el estado que conlleva enriquecimiento que haya inhabilitado por el tiempo que la ley termine para ocupar cargos de empleos públicos esto básicamente es en lo que se funda la imputación de los fiscales por el cual no podría Alberto Fernández darle el impunto a Cristina y el quilombo que se armaría en ese caso y no creo que lo haga con un gobierno que tiene menos del 20% de la aprobación como estamos de la aprobación social sería otra más de las tantas flagrantes violaciones a la conmutación que viene cometiendo pero a ver se lo puede dar y se lo puede dar no corresponde que se lo dé porque yo quiero seguir pensando que vivimos en un sistema de democracia rebobinemos al indulto se lo puede dar después se verá pero Alberto está en condiciones de indultarla en caso de que sea condenada Cristina Fernández de Kirchner vos sabes que él justamente hoy estuvo dando una charla en la facultad porque se ve que tiene tiempo para ir a la facultad de dar charlas y básicamente habló de estas cuestiones puntualmente y yo la verdad que me sorprendí y dije mirá vos Alberto habló del artículo 36 de que no la puede indultar porque si no y que no la puede indultar una vez establecer la pena porque si no entraría en violación al 109 algo se acordó de derecho penal parece bueno más o menos tiene un caso parecido con la cuestión Milagro Sala digo que el quillerismo el sector más rancio del quillerismo le pedía la liberación etcétera y es loco pero no boludo Sala Sala por eso porque Sala que como están todos en la lona y Sala por lo menos no ve acá yo también en el estintero Leandro otra pregunta que repito nos hacen nuestros amigos del otro lado las que ustedes escribieron si tienen dudas pueden escribir acá en el chat en vivo de ser condenada y tener que cumplir una pena de prisión Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner iría a la cárcel o contaría con prisión domiciliaria porque la vecina de arriba no la quiere así que no sé dónde la van a meter lamentablemente y me apena mucho decir esto no la vamos a ver nunca en la vida a Cristina atrás de las redes por supuesto por supuesto viejo lo que no quiere decir que no puede ser presa pero presa no es en la cárcel porque hago esta distinción porque hay una ley que es la 24660 que justamente se trata de lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad y esta ley en su artículo 33 dice el condenado mayor de 70 años o el que padece una enfermedad incurable en periodo terminal podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria por resolución del juez de ejecución o competente cuando mediale pedido de un familiar por ser constitución responsable y que asuma su cuidado no olvidemos que Cristina ahora el 19 de febrero si no me falla la memoria cumple los 70 años y ya los jueces de los juzgados federales ya aplican en los 70 este artículo porque muchos dicen bueno mayor de sentido tiene que ser sentido pero claro con 71 días ya es mayor de 70 hay una línea muy fina ahí pero que no viene al caso o sea ella no va a estar presa porque aparte vamos a tener la primera sentencia justamente para mediados de febrero es decir ya está la primera sentencia se hace antes de la feria ¿no? exactamente tenemos en enero lo que es la feria de povisión salvo que sea algo rápido como lo tuyo que a vos te notificaron en diciembre y primero de febrero ya te estabas llevando a povisión salvo que sea algo así rápido pará le mando un saludo al juez de la causa Fabiola Yáñez que que hizo todo ese circo estúpido porque Alberto Fernández ahora lo nombró como juez federal topadísimo ¿cómo se terminó pagando el favor? excelente felicitaciones señor juez que ahora no recuerdo el nombre ojalá fuera tan rápida la justicia federal como lo fue con tu caso ahí fueron rapidísimo bueno volvamos no no se me ha bueno háblanos ¿tiene que devolver Cristina Fernández de Kirchner todo lo robado? no todo lo robado en parte lo que pidió Luciani que fue lo que se pidió como decomiso si no me equivoco creo que era algo de 4 mil o 5 mil millones que pidió obviamente eso no no llega a ser ni un porcentaje pero también acá entramos en otras cuestiones ¿qué es lo que tiene declarado? ¿qué es lo que tiene acá? ¿qué es lo que tiene afuera? ¿qué es lo que tiene su nombre? que sobre eso va lo que se puede llegar a decomisar yo creo que han tirado algo en base a los bienes que ya tienen lo que creen que pueden llegar a agarrar porque convengamos que mucho de eso va a ser el estar a sociedades en cuentas afuera habría que hacer una investigación mucho más exhaustiva acá lo que se analizó solamente fueron las licitaciones que tuvo que ver en materia de habilidad yo estaba viendo parte de los alegatos de Luciani algo excelente lo que hizo por ahí salía lo que era la licitación el 26 de marzo el 27 ya estaba la selección de la licitación a nombre de las empresas fantasmas de BAE como mostrar construcciones de lo que se haga y un montón más o sea en un día salió la licitación al otro día ya estaba elegido y para empezar a hacer la obra cosas que vos decís tan obvio pueden ser muchachos con un día tan obvio pueden ser yo creo que es impunidad no creo que tenga que ver con la obviedad tiene que ver con la impunidad de me chupa un reverendo huevo lo que digan los periodistas las justicias y los pelotudos del pueblo creo que tiene otra que justo la leí en el chat así que muchas gracias por escribir ¿por qué 12 años de prisión? ¿por qué mucha gente dice me están jodiendo 12 años es nada? combinamos que en realidad yo creo que en eso tendría que modificarse lo que es el código penal que es el que va a terminar justamente en la escala penal acá hay varios delitos que entran en cuestión y entran lo que es por concurso real es decir la sumatoria de varios delitos y más o menos se hace un estimativo si bien comentamos que lo que le daban creo que era de 6 o de 4 o de 5 a 16 pero bueno se estipuló lo que era un montón eso es lo que pide el fiscal después hay que ver qué es lo que termina diciendo el juez eso es lo que pide el fiscal le pueden bajar la condena a 5 años ponele se la puede bajar o se la puede subir por eso lo que dice estas son las cargas probatorias que tenemos ahora vamos a los agravantes ¿qué quiere decir? supongamos que vamos con un caso más básico el que matara a otro tiene de 8 a 25 genial vos tenés un marco bastante amplio ¿qué es lo que le termina que te den 8 o que te den 25? bueno acá entran a los agravantes tenías una relación era pariente era tu mujer era tu hijo ¿cómo fue? lo mataste mientras estaba dormido fue un enfrentamiento fue legítima defensa ¿cómo fue la cuestión? entonces hay situaciones que hacen que se pueda agravar el hecho para que se acerque más al 25 o que lo pueda alterar para que se acerque más al 8 acá estuvo más cerca del 16 por los agravantes que justamente plasmó Luciani que justamente le ponga más de la mínima Máximo Kirchner ¿puede caer también en esta causa? mira salieron dentro de esta causa unos mensajes que tuvo si no me equivoco López con Máximo Kirchner cuando él no era funcionario todavía no tenía ninguna obligación ningún cargo público yo creo lo puede llegar a comprometer en ese caso habría que estudiar su participación porque yo por lo que vi no estaba digamos como uno de los imputados es más cuando Luciani Agarre dice cuánto es lo que le va a corresponder a los partícipes primarios y quiénes son los secundarios que obviamente tienen la pena mucho menor entre todos los que están involucrados en esta causa pero yo creo que se puede llegar a incluir la figura de Máximo dentro de esta causa justamente por estas nuevas pruebas que se han aportado ¿qué puede plantear la defensa Leandro? en este contexto ¿no? yo creo que lo único que puedo hacer es como te digo apuntar a que esto es una persecución política a buscar que se puedan llegar a recusar a los jueces de la causa por la relación que puede llegar a tener no olvidemos que uno de los que empezó esto fue el juez Arcolini y el juez Arcolini fue el que le había entre comillas zapado a Mauricio Macri lo que fue la causa con el Fondo Monetario Internacional aquel vivo que hicimos que comentamos las denuncias que hubo de Evaldivies y Lozano los dirigentes kirchneristas que justamente después de hacer Arcolini fue el que dijo acá no tuvo nada que ver y se hicieron bien las cosas mediante lo que fue la ley de administración financiera que estuvo bien pedido el crédito al FMI eso que ya le hemos hablado pero es como que por ahí van a querer buscar la relación que había entre Arcolini y con Luciani y con Mola con que lo zaparon pero se lo está persiguiendo yo creo que lo van a encarar por ese lado es lo único que se me ocurre que puede llegar a ser con un manotazo de abogado es lo que han hecho siempre apuntar a un ah pero jurídico con algunos argumentos en esta hagamos un paréntesis cuando vos decías la vida es desesperada etcétera a mí en un momento me sorprendió porque era como para decirle mamu callate la boca porque ya estás hablando de más porque hasta le tiró mierda al muerto a Néstor Kirchner porque va Nieto y Néstor porque la fusión porque esto porque lo otro o sea era del ah pero Macri ah pero el muerto yo no tengo la culpa lo hizo el muerto es que aparte justamente como te digo se embarra más porque ella habiendo sido la mujer de no estar al tanto siendo que ya estaba metida en política de que es lo que pasaba es mucho más fácil demostrar eso por eso te digo yo se iba a hacer el sal y digo flaca chau renuncie me voy jodete vos sobra o sea me matá vos a la oposición decir que fueron los jueces ya que sos abogada supuestamente salí a hablar vos no quieras dar los alegatos por mí yo soy tu abogado él es tu abogado Alberto es el presidente ella en realidad es todo es la defensora de su caso es la señora presidente es la que gestiona todo y es la que justamente va a recaer toda la culpa encima por ser la jefa de esta banda es más si vos ves el monumento de la justicia en realidad es Cristina o sea ella está ahí con la venda y la balanza bueno sigamos ¿por qué no pudo ampliar su indagatoria? bueno no pudo ampliar su indagatoria primero que nada porque cuando ella hace el pedido a ver vos tenés dentro de lo que es la forma en que se articula un progreso penal vos tenés lo que llaman el famoso 308 que es la declaración de diputados la primera defensa que vos tenés va a parecer ok yo quiero ver y quiero explorar cuáles son mis argumentos o por qué yo considero que a mí me están acusando fue la famosa a mí me absolvió la justicia a mí me absolvió el pueblo toda esa payasada una historia completamente delirante ahora si vos ve que es el artículo 317 del código progresal penal que estaría bueno que Alberto se lo refresque ya que supuestamente él es profesor de derecho penal dice el imputado podrá declarar cuantas veces quiera siempre que su declaración sea pertinente y a qué nos referimos cuando hablamos de pertinente nos referimos a que esto tiene que apuntar a nuevas declaraciones pedidas espontáneamente y que no vengan a dilatar el proceso ahora esa cuando pidió ampliar su declaratoria no le dio lugar porque consideraron que ya está o sea su defensa ya la hizo algunas cosas se han agregado en nuevas que yo creo que eso fue como una sutil chicana bien puesta por parte de Luciani Mola pero como no son trascendentales ni van a ser me sale Ménester pero pertinentes para resolver o que puedan incidir en el caso bueno más que nada como para pinchar un poquito en lo mediático que es lo que quiso salir Cristina a defender obviamente que tipos como Luciani y Mola no van a ser tan necios de no correr tras lado a la defensa alguna prueba fundamental como se ha dicho por ejemplo yo he visto hay un mensaje de Onesto diciendo esto va a jugar anualidades hay que tener cuidado yo no pienso que los tipos se hayan dejado pasar a una cuestión importantísima habrán metido algún otro bocado para que quede en la grabación que se reproduzca pero lo trascendental las tres toneladas de prueba que hay tranquilo que se le corrieron tras lado no la dejaron ampliar porque no hay nada interesante que pueda aportar de lo nuevo o tal vez después se consideraron que no era relevante o que por esa prueba la empiezan a desestimar y quedarse con todos los gruesos que tienen que después va a tener posibilidad de defenderse o lo puede decir su abogado en los alegatos del 5 de septiembre pero consideraron que ya está no hables más porque no viene al caso o sea lo que quieras decir sino por otro lado bueno bueno que hizo otra ¿qué tan sólida es la acusación de los fiscales? para mí es excelente es excelente el trabajo que han hecho muy pero muy sólido como te digo es casi imposible que se lo puedan tirar abajo yo creo que acá va más allá que una cuestión de persecución política porque Carlos está atacando a una persona que hubiera política está atacando los negociados están atacando a las empresas están atacando los mensajes que hay o sea es demasiado demasiado veraz la prueba que tiene como para justamente poder demostrar la culpabilidad de todos y cada uno de los partícipes de esta causa yo la verdad el trabajo que han hecho y lo escuchaba hoy a mi maestro el doctor Daniel Zapsay que hablaba y decía es excelente el trabajo que han hecho primero que nada nos llama la atención que esto pase pero por el coraje y la valentía de los fiscales en salir a denunciar a la señora vicepresidente y llevar esta causa de la manera que lo hicieron con la convicción con la fuerza que habló y que alegó Luciani a mí la verdad que me impactó porque no tengo un tipo con convicciones no tengo un tipo preparado un tipo seguro de lo que estaba diciendo cuando se pone a decir estas personas estaban haciendo negociados con la plata del pueblo y vos lo escuchabas hablar y decías este tipo nos representa a todos de verdad porque es el hora que lo dice con bronca yo no quiero que el tipo se haga hacer alguna prueba porque este en realidad es todo un circo mediático para Cristina Zaspe yo no lo veo así yo lo que veo es que es un laburo muy bueno que han hecho de muchísimos años y que en esto la defensa no tiene nada que legar no tiene nada que legar ahí justo la tenemos en el chat a Fefi Pedicone ella es hija del querido y gran juez de Tucumán el juez Pedicone que sabe de aprietes del sector político a la justicia tendríamos que ver cómo está la causa todavía del juez que fue apartado fue apartado Fefi pregunta Luciani ¿actuó de oficio? sí porque justamente lo que tiene que hacer el fiscal en ese caso cuando recibe una denuncia es empezar a investigar inicia lo que es el proceso del IPP que es investigación penal preparatoria justamente todo lo que se ha extendido bueno Nisman estuvo años investigando antes de llamar a Cristina a prestar declaración que sabemos lo que más o menos el día antes por eso uno puede estar años investigando hasta que llama a declarar yo creo que actuaron de oficio se tomaron un trabajo muy en serio de mucha reconexión probatoria y bueno eso se había demostrado en los nueve días que fue guardar los alegatos en todo lo que él adquirió toda la prueba que tenía y como digo algunas cositas que se han agregado que para mí estuvo bien porque es ese condimento extra esa picardía que le dio el derecho es decir te meto esto sutil por más que me me digan una objeción o me planteé la novedad pero ya el juez lo escuchó y eso pasa mucho se hace mucha picardía en los juicios de que vos tirás algo por más de que sabés que no te van a dar lugar pero por lo menos ya lo tiraste y lo hace mucho por ejemplo en el estado sólido en los juicios por jurado para que escuchen los jurados y digan ah mirá lo que dijo no, no, no la objeción no quiero que esa pregunta quede repitada y pero ya la escucharon entonces yo creo que algunas pruebas sutiles habrán tirado más que nada por eso para lo mediático pero para mí no solamente actúo de oficio sino que con un compromiso admirable admirable ¿se puede apelar la resolución? a ver del otro lado hay gente que está siguiendo la causa pero dice esto no va a terminar en nada o sea yo quiero recordar que acá actualmente hay gente que reivindica a Menem cuando no sé en Córdoba por ejemplo tenemos la voladura de Río Tercero y todavía los familiares de los muertos están pidiendo justicia y todavía hay un sector de la sociedad que reivindica a Menem que digo uno puede hablar de las cuestiones económicas del menemismo pero defender todo el gobierno de Menem a mí viste yo no me animaría pero digo la corte que tuvo Menem Julio Llanarte Morineo Conor fueron todos los que dieron básicamente el famoso indulto a la justicia de la funda fue toda la corte que tuvo en ese momento Julio Nazareno bueno todos los que estaban en ese momento Levene fue la peor corte que tuvimos la corte del 90 tal cual no lo voy a decir ahora bien la pregunta era ¿se puede apelar la resolución? sí se puede apelar pero a ver comentamos una vez supongamos que ahora se termina dando un verículo de culpabilidad eso se va a apelar a casación si casación también termina dando por afirmar o sea ratifica lo que está diciendo el tribunal ahí queda firme y no puede llegar a la corte ahí se cierra la instancia ya está obviamente que se puede apelar en caso de que yo pienso si llega a absolver va a apelar en ese caso el fiscal o sea la fiscalía la luciana y mola pero necesitamos que haya dos eh em predictos que pueda llegar a dar lo que es el tribunal que está ahora número dos y después lo que es casación para efectivamente que quede firme ahora te voy a hacer una pregunta que contiene dos primero quiero que me respondas como hombre del derecho y luego quiero que me respondas como ciudadano argentino vos vivís en Mar del Plata una de las ciudades más golpeadas por el quillerismo hasta ahora eh primero como hombre del derecho ¿cómo crees que va a terminar esto? y luego como marplatense como argentino ¿esto tiene que dejar un precedente? vamos a la primera eh yo creo que se va a declarar la culpabilidad creo que va a ser algo que nos va a dar mucho para replantearnos como sociedad por el compromiso que debíamos tener porque necesitamos y de verdad necesitamos recuperar la confianza en las instituciones y principalmente en la justicia esto sería algo muy interesante para decir ok no todo está perdido yo creo que muchos por los comentarios que vi en los últimos vídeos que estuve subiendo a la gente más que devuelva toda la plata quiere decir quiero ver el diario Cristina condenada Cristina presa aunque sea con domiciliaria y por lo menos eso nos da la mínima esperanza de que no estábamos tan locos nosotros que no éramos los loquitos que nos reveleábamos durante la pandemia que considerábamos que ellos eran los que hacían las cosas bien y nosotros éramos las personas de demás ellos la gente de bien eso nos va a dar la tranquilidad para decir ok no estábamos de nada equivocados de la esquina por otro lado yo creo que sí va a dejar un precedente porque es lo que va a permitir decir todavía hay jueces que tienen las pelotas bien puestas para enfrentar la corrupción y no está todo comprado hay una mínima cuota de esperanza en decir los que están metidos algunos lo hacen las cosas bien algunos políticos quieren hacer un cambio de verdad no todos lo hacen para llenarse los bolsos algunos quieren pelear por la gente algunos fiscales persiguen el delito de verdad no está todo podrido no está todo corrompido yo creo que esto puede dejar un precedente porque justamente está yendo contra la persona más importante políticamente hablando hoy en día de la historia argentina que sabemos es Cristina Fernández de Quistar si Cristina llega a caer seguramente todos los canabajos van a caer todos porque aparte ella se ha rodeado de gente inepta en el sentido de decir que tiene falta de aptitud para gobernar el otro día se le va a publicar un tuit y se lo lapidario el testimonio de Cristina ¿cómo es lapidario? la mataste flaco la mataste no tenés alguien que te corrija los tuits sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires o sea no es Callatex no escribas entonces como son todos unos ineptos los que están abajo de ella si cae Cristina van a caer todos este es un gran shenga que está agarrado por una sola pieza y está así ahí shenga donde sale la última pieza que es la más fuerte se derrumba todo yo estuve viendo las imágenes cuando ella se asomó saludo etc realmente es poca la militancia comparada con hace dos años es muy poca la gente digo y son arreados llevados desde provincia de Buenos Aires ya no es quizás en el 2010 2011 2012 que quizás era una militancia genuina ya no tiene militancia genuina tiene perdón la expresión que voy a utilizar un montón de muertos de hambre acarreados de ignorancia algún progre de algún barrio concheto de capital pero nada más no tiene esa fuerza que tenía hace dos años atrás está visto en las calles está visto en las calles perdí mucha credibilidad porque esto de verdad que que la destrozó y era algo que tenía que pasar como digo yo creo que también el hecho de que hayamos atravesado una pandemia por medio políticamente hablando fue algo muy favorable porque dejó en evidencia un montón de baches que tenía el país en materia de salud en materia de educación en materia de seguridad destapó un montón de cosas lo que estaba pasando en Formosa que no era nuevo lo que estaba pasando en Chaco que no es nuevo pero obviamente al obligar a que toda la gente se encierre en la virtualidad eso los destapó completamente los desnuda a todos y evidentemente hizo que quieran adelantar todo rápido y en eso de querer adelantar hicieron las cosas mal porque ya las venían haciendo mal fíjate que esto los mensajes que mostró Luciani no eran nuevos el mensaje del 2009 del 2010 del 2011 no era algo nuevo bueno no se sabía esto sí pero en un sector muy limitado ahora con todo el avance de la tecnología con todo lo que hemos visto de estar 24 horas con un celular en frente y viendo qué pasa en Twitter y qué pasa en Instagram y empezar a seguir el laburo de gente independiente como el caso tuyo como el caso de Maluku como el caso de Dana como el caso de muchos otros periodistas o comunicadores la gente dijo apa esto no me lo mostraba los medios convencionales qué pasa acá y yo creo que eso lo que hizo es despertar algo nuevo en la gente en decir esto está pasando y eso claramente fue motivo creo yo que los aceleró con el tema de la pandemia y ya quedaron completamente en evidencia todos y cada uno de ellos te voy a volver a repetir una pregunta que te hice hoy ¿cómo crees que va a terminar esta historia el año que viene antes de la feria o luego de la feria? bueno es que se ratifique la decisión de casación yo creo que vamos a tener algún día algún lindo día que nos levantemos en el título Cristina fue condenada que está cumpliendo la prisión en su casa de Cava o en su casa en Río Bajeo o donde sea y ese título va a ser hermoso yo creo que lo vamos a ver y eso va a devolver la esperanza de la república yo quiero creer que eso se puede llegar a hacer este juicio estas pruebas que han demostrado los fiscales me permiten a mí como abogado como hombre que sube el derecho creer en que todavía esto puede llegar a pasar que hay personas que tienen las mismas convicciones que uno por recuperar esa patria y por empezar a armar los cimientos para de una vez por todas limpiar un poquito aunque sea la corrupción que tenemos en nuestro país para que crezca una nueva y gloriosa nación te hablo muchísimas gracias por tu tiempo y por responder un par de preguntas que nos hizo la gente estábamos todos expectantes viendo esto y pensando en nuestro futuro que es el futuro del país yo para cerrar quiero una pequeña yo sé que estos temas nos llaman la atención y queremos saber qué va a pasar con Cristina y obviamente tenemos que involucrarnos y entender lo que está pasando ahora no nos crean a nosotros y no crean a Clarín ni a Página 12 ni a nadie vayan ustedes y lean la causa analicen lean la constitución porque si no después de cualquier lado te tiran frases hechas y vos terminás repitiendo y cuando te sacan de esas frases quedás tartamudeando o terminás como Cristina hablando de la familia del fiscal me chupa un huevo con quien está casado Luciani o el otro o el juez o si era hijo de un coronel que durante los 70 o sea no tiene nada que ver si y Cristina es hija de un colectivero y cuál es el problema o como una militante Edu que soñó a decir si la tocan a Cristina que el quilombo se va a armar y qué pasa si la tocan y no sé nosotros no tenemos que ser eso chicos tenemos que identificarnos y como dice Edu hay que estudiar y hay que tener fundamentos para defender nuestra postura tal cual y otra cosa es importante la causa de Cristina y es importante que ustedes la sigan y se involucren en esto y también es importante que dejen de mirar esto es un mensaje para nuestros amigos que están en las provincias en pequeños municipios que no miren tanto a Buenos Aires y que empiecen a enfocarse en qué carajo pasa en sus ciudades porque por ejemplo en la ciudad de Córdoba el intendente Cerciora está gastando millones en contrataciones de artistas y sigue agrandando la planta municipal con un déficit terrible y una corrupción terrible en el municipio de Córdoba de Córdoba capital el intendente de la ciudad de Paraná Adambal tiene causas de narcotráfico las que arrancaron alguna vez con Sergio Barisco todavía siguen siguen repartiendo droga con los camiones ya hubo detenidos y la mayoría de los que está del otro lado no tienen puta idea que hacen sus concejales no tienen puta idea que hacen en los consejos deliberantes de sus ciudades y no tienen idea de lo que se aprueba o no se aprueba entonces yo consejos no doy aborrezco a la gente que da consejos no me gusta no me gusta nadie vivió tanto como para dar consejos ahora bien empiecen a involucrarse en lo que está sucediendo en sus ciudades porque estoy seguro que hay muchos que están desesperados con la causa de Cristina pero ninguno sabe lo que está haciendo su intendente y la mayoría de los intendentes hacen la vista gorda y también afanan entonces empiecen a involucrarse por favor para que no se repitan las Cristinas Cristina no tiene femenino masculino es una forma de gobernar con la corrupción con el patoterismo con la obsecuencia con la miseria esa forma de gobernar está en los municipios también entonces me dicen un poquito más y hago una pequeña postilla pero si tenemos los impresentables que nos gobiernan en la legislatura en el congreso en los consejos deliberantes nosotros ustedes no se van a poder meter no la verdad que no me siento capacitado pero mirá por favor cómo está el mercado en el término económico cómo no va a estar capacitado sos un tipo que tiene ganas de cambiar las cosas metete empezá a formar parte de esto porque necesitamos un montón de gente comprometida para sacar esto una buena vez por todas y con que le pongan la guita arriba de la mesa para que vos tenés algo y le digas sacame esa porquería de acá porque yo voy a votar por mis convicciones y si no te gusta me voy y sigo haciendo la mía necesitamos que se metan que nos involucremos todos porque si no esto no va a cambiar más no podemos una, dos, tres personas hacer el cambio tenemos que estar todos desde nuestras ciudades hacer el cambio de verdad ver qué es lo que pasa en los consejos deliberantes las sesiones son públicas las pasan en todas las páginas de los consejos vas a ir estudiando vas a ir metiéndose buscan reunirse con personas que piensen igual ustedes necesitamos hacer ese cambio y dejen los paratismos de lado porque acá no hay una sala que nos va a salvar nos tenemos que salvar entre todos y buscar cuál es la mejor manera que podemos aportar sea en el espacio que sea que nos dé la posibilidad de jugar activamente y si no bueno sigamos quejándonos por redes sociales a ver cómo nos va pero empecemos a embarrarnos si no vamos a cambiar más tal cual y para finalizar cierro con esto quizás el problema no es Cristina quizás el problema es la mayoría de la sociedad argentina en otro tipo de sociedad Cristina no hubiese existido y no existirían las o los Cristina muchas gracias Leandro chau nos vemos esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real artículo 12, 19, 20, 29 inciso tercero 40, 41 55, 173 inciso séptimo en función de artículo 174 inciso quinto infine y 2, 10 del código penal artículos 530 y 531 del código penal penal ú� y y y CC por Antarctica Films Argentina